La noche está para escaparse, se derrumba el coli y sexo Y donde estés yo llegaré, me encanta la forma en que hablas Esa sonrisa que me atrapa cuando yo beso esa boca Yo paso otra dimensión, hoy es viernes por la noche Te espero en el coche, los dos alcoholizados tomados de la mano amor Hay química entre los dos y vamos a portarnos mal Juntos en la intimidad que es Y vámonos de acá Y vamos a portarnos mal Juntos en la intimidad que es Y vámonos de acá Ey bonita, tú me excitas Por las tardes toda una señorita Y por la noche fumamos en mi coche Pasándola genial La noche está para escaparse, se derrumba el coli y sexo Y donde estés yo llegaré Me encanta la forma en que hablas Esa sonrisa que me atrapa cuando yo beso esa boca Yo paso otra dimensión, hoy es viernes por la noche Te espero en el coche, los dos alcoholizados tomados de la mano amor Hay química entre los dos Y vamos a portarnos mal Y vamos a portarnos mal Juntos en la intimidad que es Y vámonos de acá Y vamos a portarnos mal Juntos en la intimidad que es Y vámonos de acá Señorita, tú me chizas La imagino toda sin ropita Y por las noches fumando en mi coche Pasándola genial Vamos a portarnos mal Nachito Music Juntos en la intimidad que es Vámonos de acá La intimidad que es Gracias.